Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor, la verdad, son todos ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar platicando de, pues resulta que también sale a la luz el negocio turbio también de Arito y Marquito ya que pues resulta que mandaron gente cargada llena de dinero a Campeche para comprar a los diferentes integrantes del Consejo del PAN para que puedan ellos a través de compra de su voto para que la alianza pueda hacer un hecho en ese estado a eso se dedican, están dedicando varios millones de pesos para comprar a cada uno entre 200 y 300 mil pesos es lo que están pagando a cada uno de ellos y pues así, así se la están gastando así que hablando de robos, de moches y demás el otro día, me parece que fue ayer estuvimos exponiendo a una diputada del PRI que entre otras de sus denuncias que hizo en una conferencia de prensa en contra de Arito Moreno, quien denunció por violencia de género bueno pues resulta que aparte de que reconoció que Alejandro Moreno estaba pidiendo fotografías a las diferentes periodistas en traje de baño para ver si eran merecedoras de alguna candidatura bueno pues entre otras denuncias también estuvo diciendo que la quiso obligar a darle moche porque ella también, esta diputada de nombre de Montserrat Arcos también forma parte de una especie de comisión al interior del PRI que supuestamente defiende a las mujeres y maneja un recurso de 40 millones y ella dijo que Arito le pidió entregarle esos 40 millones o lo que le quedara para un fin en especial ella en su momento no dijo para qué fin en especial pero resulta que ese fin en especial es para pagarle a los diferentes integrantes del consejo del PAN en Campeche que no quieren llevar a cabo la alianza en ese estado porque mucho tiempo fueron perseguidos por Arito y ahora dicen cómo me voy a liar con este sujeto que me persiguió, que me correteó, que casi me mete a la cárcel que casi acaba con mi vida y entonces entre 200 y 300 mil pesos les están pagando de dónde salió ese dinero, como no tienen ahorita dinero al menos dinero público porque desde sus bolsas lo van a poner a Arito se le ocurrió sacar ese dinero de esta comisión de la diputada y por eso ella, aparte de que salió a hablar porque obviamente aquí es venganza porque ya no le van a dar permiso a reelegirse o no le cumplieron algo que ella estaba pidiendo pues esta diputada lo denunció de esta manera Quiero decirles que presenté ante la autoridad electoral ante el Instituto Nacional Electoral una denuncia por violencia política de género contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y contra el secretario de Finanzas Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo y quienes resulten responsables argumento en mis exposiciones un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y por qué no decirlo de moches y corrupción del cual me quisieron hacer parte y yo me negué motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho que no pensé jamás tener que vivir tengo 20 años de militancia en el partido entonces bueno pues ahí pone digamos sobre la mesa este este problema donde le quieren quitar esos 40 millones ahora después después de darle seguimiento a esto quien se da cuenta si de lo que estaban haciendo y para lo cual necesitaban el dinero es precisamente nuestro amigo y compañero Nacho Rodríguez el chapucero que al mismo tiempo él le dice es que esto es para los diferentes integrantes del consejo del PAN que no quieren votar la alianza porque dice aquí PAN y PRI aún no se ponen de acuerdo con su alianza electoral en Campeche debido a los resultados de las elecciones pasadas y que ustedes recordarán terminaron en tercer lugar en segundo lugar quedó Movimiento Ciudadano con Eliseo dice aunque se estuviera en una conferencia de prensa en conjunto para el anuncio de la visita de la senadora Xochitl Gálvez al municipio de Opechén municipio del cual se presume Arito Moreno hace constantes viajes para llevar dinero y mercancía prohibida fue el presidente estatal del PAN reveló que aún no llegan a un acuerdo con el PRI debido a los resultados de las elecciones pasadas pero en realidad es porque los panistas no están de acuerdo en alegrarse con un partido que los persiguió y que les hizo la vida muy muy pesada ¿sí? y aquí está la reflexión de Nacho Rodríguez que dice ayer la dirigente del órgano de mujeres acusó a Alejandro Moreno de robarse 40 millones de pesos del presupuesto de su órgano imagínense un órgano así de defensa de mujeres por así decirlo solamente ese órgano dentro del PRI maneja 40 millones o sea es un itineraralalal pero ahora ya se sabe por qué resulta que el dirigente PRI junto con Marquito Cortés salieron de shopping para comprar a 100 consejeros panistas de Campeche y así obligarlos a firmar la alianza PAN-PRI en aquella entidad coalición que los panistas de allá no desean porque fueron perseguidos por el barbajal delito por años pero pues los cañonazos están entre 200 a 300 mil pesos por voto de cada consejero panista y eso vale pues olvidar todos esos agravios y si sacamos las cuentas así rápidamente vamos a poner aquí 200 mil pesos por lo bajito ¿no? 200 mil pesos multiplicamos cuánto les gusta que compren a los consejeros no obviamente a los 100 consejeros porque yo imagino que es como en el Congreso de la Unión que va hasta a lo mejor la mayoría simple o la mayoría relativa pero vamos a suponer que compran a 70 vamos a multiplicar por 70 estamos hablando de 14 millones fácilmente esos 40 millones que se quería robar le alcanzaban sin ningún problema para comprar a estos consejeros ¿no? y lograr esa mayoría aquí está panistas defienden alito a pesar de irregularidades por 44 mil millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación bueno fue gobernador de Campeche entonces así de igual manera se las ingenió alito moreno para poder pues también comprar a panistas en el estado y que lo defendieran y no lo metieran a la cárcel o no lo investigaran esa es la manera que tiene alito moreno de pues negociar esa es la manera que tiene alito moreno de conseguir lo que se propone o lo que quiere y eso obviamente pues cuenta bastante y aquí está otra reflexión de Nacho Rodríguez en ese mismo tenor ¿no? dice en Campeche en unos minutos más se reunirán dirigentes del PRI y del PAN enviados por Alito y Marco Cortés para arrancar el shopping de delegados panistas para además tardar a las 12 del día de hoy voten la alianza del PRI en aquella entidad para ello están dispuestos a dar cañonazos de 50 hasta 300 mil pesos por delegado son más de 100 incluso ya en el estacionamiento se han avistado la camioneta de valores que trae poco más de 30 millones en cash para repartirlo claro todo esto es totalmente ignorado por el INE y el Tribunal Electoral aunque en Campeche todos lo sepan también Xochitl tiene conocimiento de ello así como del acuerdo de la repartición del botín por eso estuvo hace unos días en ese estado donde tomó el famoso vuelo privado y del cual aquí también estuvimos comentando y ese vuelo bien pudo haber llevado dinero pudo haber llevado otras cositas para comprarlos como lo hemos estado denunciando desde hace mucho tiempo pero ojo esto es el famoso acuerdo de plato plomo porque también varios consejeros panistas que no quieren aceptar el cash que son como 5 les han enviado personas para intimidarlos e incluso comentan existen ya varios videos de esto entonces ya imagínense una camioneta de valores pues esto ya es una locura la locura completa y aquí está precisamente el video las imágenes mejor dicho de Xochitl tomando ese vuelo que seguramente llevaba el dinero Alito tiene mucha experiencia y no por nada en ese municipio de Opechen es donde él llevaba todo el dinero que se robaba del gobierno a la esposa la mandaba en un avión del DIF y la mandaba de Campeche a este municipio que no estaba más de una hora en carro y él la mandaba en avión ¿por qué? pues para burlar obviamente la seguridad para burlar los filtros del ejército que había en ese momento y así pasar desapercibido entonces a esto hay que ponerle mucho ojo a esto hay que ponerle demasiada pues como les quiero decir demasiada tensión si mañana se aprueba o mañana se da a conocer que la alianza en Campeche del PRI y el PAN ya es un hecho ya sabemos de a cuánto tocó y a esta diputada PRIista que lo denunció bueno pues a ver si no le pasa algo porque ya saben ustedes como son de vengativos ya los conocen ustedes como son de desgraciados y de criminales pero bueno pues de esta manera llegamos ya al final de la transmisión del día de hoy les agradezco mucho que se hayan conectado no se les olvide todos los días transmisión a las 4 para que no se la pieran nos vemos hasta la próxima